Hola chicos, bienvenidos a Gender Simulator. Bueno, me han pedido bastante que muestre las cositas nuevas que tiene el juego, ay dios, las cosas nuevas que tiene el juego, así que empecemos, ay dios, siempre me olvido, pongo espacio y pasa esto. Mató gente poniendo espacio. Bueno, voy a saltarme toda la introducción, toda la mierda, por cierto, los retos aún no están, ¿no? Eh, le pusieron musiquita, a ver. Sí, bueno, los retos siguen estando aún no disponibles, aunque hablo ya sobre los tipos de reto que va a hacer. Y debo darle mérito, que aún ya se pueden mover las barras y puede verse ahora. Antes se podían ver esto, las armas, y ahora se puede ver también esto. No está mal, es un detallazo, para notar. Luego le voy a mostrar un par de cositas nuevas que tiene nuevo, que tiene nuevo, los easter eggs. Este video será de easter eggs, ¿sí? Vamos a ver unas cuantas cosas nuevas que se van a reír muchísimo. Hoy vamos a ver unos cuantos easter eggs y luego vamos a ver los siguientes. Veamos, estamos en el cuarto que, por cierto, la hijoputa tiene, por cierto, están acá las panties, ¿sí? De toda la vida. La hijoputa, tal vez sea una puta asesina, pero la hijoputa tiene un plasma, un Xbox, lo que parece ahí. Y una PC Gamer, que da puta envidia. Tenemos acá la pared y, bueno, el altar del senpai. Bueno, voy a cortar hasta que esté en la escuela, porque se me traba el juego directamente cuando voy ahí, así que nos vemos en la escuela directamente. Parece ser como si fuese a ver un ático, ¿no? No, no, esto es una luz. Ah, bueno, parece un ático. En fin, igual no estaría mal elegir el ático o sótano, que cada uno te traume más o menos, en fin. Bueno, nos vemos en un momento. Perfecto. Estamos ya al fin en la escuela. Como verán, la escuela ha cambiado bastante desde la última vez que he grabado Yandre Simulator. Siguen viniendo los alumnos por acá. Vamos a ver los easter eggs. Vamos a dar bien un recorrido para la gente que no lo ha visto, que seguramente sí lo habrán visto, pero... Un paseíto por la escuela. Le han cambiado todo. Le han puesto pisos. La enfermedad ya no está casi, no es un salón de clase. La pared de arriba, ya no es solamente ir al frente, sino que ir a los costados. Y hay clubes de estudiantes. Home, egg, room. A ver. Hay unos salones que por lo visto tienen que equiparlos aún. Me sigue andando putamente mal, pero le voy a dar mérito en una cosita que les voy a mostrar contigo, después de ver esto. Si ya se hacía, se pueden ahorrar bien el comentario de decirme, esto está siendo laqueado. La verdad es que sí, no voy a negarlo. Me andaba siempre laqueado. El juego. El patio es... Taliente hermoso. Eso sí, también teniendo en cuenta que estoy grabando, así que por eso. Y aún tenemos a las rivales ahí, creo que es la rival, sigo pensando, que es la rival amorosa, que es la que en sí se va a quedar con el senpai. Y aún sigue estando ahí. La jodía no sabe que el día que esté, el día que esté poniendo un pie fuera de acá, la que el primer catenazo en la cabeza. O los easter eggs. Bueno, vamos a verlo. Apretando, no me acuerdo, no sé qué tecla. Básicamente, porque yo lo tengo en la tecla entre el Enter y el que dice Black Space. Están los easter eggs. Y lo que dice arriba de todo, me parece un detalle increíble. Dice, presiona D para deseditar la música con copyright durante lo que se reproducen entre los easter eggs. Me parece un detalle tan bueno. Porque como obviamente el juego, no vamos a ser justos, el juego creció por YouTube. No, las cosas claras, o sea, en serio. Dice, apretando el botón ya de la que viene siendo la tecla Control, se activan los poderes de cada uno. Por ejemplo, vamos a usar Bad Time Mode, que es lo que vieron en el trailer de Avin, al principio de este video. Vamos a hacer Sans, básicamente. Con Control, vamos a hacer esto. Miramos a la persona, y le hacemos el Gaster Blaster. Que eso se llama así la habilidad. Que va variando entre uno, y a medida que vamos a apretar vamos saliendo más. Tres, cuatro, cinco. Eso es lo que no del suelo. Si lo tenemos apretado, salen los huesos. Gracias. Al estaré indefinido, me estoy haciendo apretado. Esto, ojo, esto es la cima, mata a gente de un golpe. Y mi favorito, como saben, pues esto es un poco de spoiler, como saben, Sans tiene la habilidad de una especie de telequinesis, por así decirlo. Porque si yo voy y veo a un estudiante de cerca, por ejemplo a esta chica, y la tengo apretada ahí, está el puto Senpai, por eso. Qué asco el senpai, un momento, ¿hacemos esto? Me dio un poco cansado eso, voy a dejar que... Podemos matar al senpai, ¡ojo! Vamos acá... Ta, GG, amigos al puto senpai, me voy a dejar de molestar Me muere gente con mi contacto Si me tengo pelotado así, me tengo pelotado a la AI, estoy cerca de la persona Ahí está, se activa este modo en el cual puedo, básicamente, buggear a la persona Porque le voy a mandar a un lado a otro Qué buenísimo, me encanta este modo Si uno encima los ruidos de Vex son buenísimos O sea, los ruidos de los golpes O básicamente, voy a moverlo como quiero Y si voy moviendo de un lado a otro, se va buggeando ¿Ves? Se va a volver a llamar a la policía Y si me quiero, lo agarro y lo muevo Bueno, ese es uno de los... de estos Vamos a reiniciar la semana Vamos a probar el siguiente, uno de mis favoritos Junto con el de Sans Este sí tengo que desactivar la música porque tiene... estoy seguro que tiene copyright De la de Sans no estoy seguro, no lo creo Pero esta sí Vamos a hacer el botón este Que por cierto, aumente el tiempo Y tengo que reiniciar esto porque si no Ahí está Voy a reiniciar porque se me activa lo de aumentar la velocidad del tiempo Y me laguea Veamos Punisher Mode, Slender Mode, Spooky Mode, Bancho Mode, Hateful, Falcon y Punch Vamos a elegir... Punch Se activa la música Se activa la música Que hace esto? Tumaputo 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 Me doy puto SIDA golpeando gente Te golpe, no mato nada más con que esté parada ¡Tú más zorra! Vos también ¡No! ¡Ah! ¡Qué asco, me gustaba más con lo que me mataba el sepañal ¡Toma zorra! ¡Toma, puto! ¡Toma, puto! ¡Es buenísimo! Se acomodó a este poder No corras, zorra ¿Estás sabiendo que estoy mandando gente a un golpe? ¡Toma! ¡A la verga el bicho! Este es uno de los... Manejan las clases Me evitan como todo lo que quieren ser Esto son los de artes marciales Luego en otro video mostraré lo que es esto Bueno, veamos Antes que me caiga la poli Reinicimos la semana y mostremos otro Por cierto, si estás dando cuenta Tiene los pies descalzos No es como que esté usando zapatos Tiene los pies descalzos Hateful Punch Spooky Mode Branch Mode A ver Branch Mode Algunos tienen poderes y otros son simplemente raíces O un estilo Más que nada También la forma de pararse Todo lo militar Pero bueno, mostramos otro, a ver Creo que sé cómo arreglar el tema de los lagazos que tengo Pero eso lo tendría que hacer en la siguiente Para que no lo sepa, el Mimmon creo que está buscando nuevos nombres para el juego de Yandere Simulator Más que nada para quitarle el galo mod, a ver Ya, Gyarô Sengan Oh, cierto A ver TRANSFORMATE Oh, veamos un par más Porque algunos ya estaban en la versión antigua Veamos Oh, modo CIRNO Para que no sepa, CIRNO es un personaje de Touhou Me encanta volar, o sea, es buenísimo Imagínense entrar a la escuela y encontrarse con CIRNO Tómalo incluirlo en la portada, agarrarle a Sans Toma, muerta Adiós, puto senpai Ah, no me ama Me amará su cadáver Bien No corran, vamos a guardar Toma, a ver Si pasa acá solo viven Si me tengo apretado me vuelo una torreta No, si apretado varias veces me vuelo una torreta Con diferencia de modo CIRNO es mi favorito ¿Puedo matar a la profe? Quiero matar a la profe, me tiene cansada la profe No sé si, se me huele la bala que te a gusto Profe Hola macro zorra Poder matarla, tengo ganas de matar a la profe Me tiene cansada la profe Toma, puta Te llevo, adiós profe, tenemos uno Bien Hola chicos, me imagino ahí Hola chicos, tengo a la profe ¿Por qué no haber saludado a la profe? Está muerta ahí Perfecto, me encanta el modo CIRNO Sin duda Probemos uno más y lo dejamos por acá Un videito cortito para mostrarles los easter eggs del juego Son buenísimos los easter eggs Punished mode, no lo he visto ese Ah, si estaba Tiene que ver con Metal Gear si no me equivoco esto O sea, si se ríe sin más, no tiene ningún efecto especial algo así Veamos Hateful mode Brancho mode Spooky Punch Signo Titán El de titanes que se parecen todos gigantes Deca mode, a ver Oh, cierto Me mando las manos a la boca En un mundo de deformes Esto es muy bizarreta, ¿verdad? Bien Uno más A ver Me estoy viciando Hateful mode No sé cuál es Oh, sí Ya me acordé Básicamente que parezco loquísimo Y creo que el ambiente Creo que el ambiente también baja O sea, automáticamente baja el ambiente de todo ¿Qué más tenemos? Oh, mierda Apreté, apreté ese Este es el modo Spooky Que vuelve automáticamente a todos los esqueletos Todos los hombres por lo mismo No, todos los hombres y a mujeres menos el senpai ¿Qué pasa, broda? Siempre que se sabe un esqueleto ¿Qué pasa, broda? No sé Eh, este es humano, normal Qué raro Ah, no, solo las mujeres es yo que lo venía del chico de pelo de pelo violeta no si vuelve a todo por la toda la mujer es el leto la cosita por cierto en el siguiente vídeo tengo que tener como estarles en los clubes o sea el club de karate club del club de cultismo tengo mucho que mostrar ahí está súper interesante veamos que más tenemos de cam out 47 moto a ver a hitman solamente cambia apariencia aunque hitman siempre se lo voy siempre se lo ve bien con una katana está una pelada o luego está apretar o que te agrega esto de acá y apretar p que te agrega los parches ahí está mejor asesino de la historia nunca me reconocerán cuando venga y haga cuando venga y haga me cago en ella hola miku katana su puta katana su esposo también hitman nadie me reconocerá y adiós ay qué bueno bueno y con eso que tenemos modo x a ver wow eso me cambia el peinado y agrega la música de fondo de la un miedo parece que es como nero o sea tiene un parche que no se lo quita desexata el caos y un mechón capín como bonito de verdad que una chica con los pelos que se vuelan hacia lo demonio venga y te habla y te salude y vestir así y sobre todo con la que sobre todo con la media del orgullo ok bueno gente vamos a ver por acá porque la verdad no sé cuánto se habrá hecho el vídeo el video y yo pero bueno mostrar al fin los 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 easter eggs aún falta mostrar los mangas desde el like de no de life note los clubes lo que te dan los clubes mejor dicho unos cuantos easter eggs más por ahí por allá y poco más que mostrarles así que bueno gente pues haya gustado lamento de verdad que se haya la que o sea pueden ahorrarse no que mente lo de que se la que ha de cierto hay al costado como pueden ver se me muestran mis fbs ahí se ven bien 19 me cuesta un poco grabar desde la laptop y al mismo tiempo que es cantarse con el fraps sería totalmente imposible así que voy a dejarla de vuelta con sans porque sans me cae bien voy a llegar la y voy a hacer come zorra una puta puntería de mierda con esto que pasen no 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 porra vamos a jugar si apretan el control sencillo salen los salen los laughter blaster y si me tiene apretado salen los salen estos yo digo que este es el easter egg mejor trabajado quien es sin que no lo digo voy a hacer esto y no no lo no no v 안� overstay a los sans ahí que te culea tranquilamente de metes la seguesada ya decía yo no moría lado en el medio ya me preocupaba me encanta porque te quedas aquí diciendo que en la vida estaremos juntos pero en la muerte tranquilamente así que la gente no vamos haciendo vídeos se cuidan bye sanz es un derecha en cuenta un momento que ya estoy acá a ver si me permite agarrar a alguien no, puta mierda estoy justo al senpai hay una muerte en la escuela académica, tenemos que ayudar de la vuelta esto voy a hacer se puede cargar la chica verdad? bueno, luego con la profe Esto pasa por meter tarea extra puta Esto buguea la profesora, te dan cuenta Es como te trata casi en el juego Y si yo hago así No mando a la enroda Se cuidan gente Bye